Pues también ha muerto un pescador de Mazarrón mientras faenaba en Altea. Ha ocurrido al quedar atrapado su pie en la red mientras preparaba las artes y verse arrastrado al fondo del mar por 1.500 kilos de plomo en ese barco que están viendo. Según el patrón, los compañeros del fallecido al percatarse de lo ocurrido han intentado recoger las redes y salvarlos sin éxito. Es un largo proceso que puede prolongarse hasta 20 minutos. Gracias.